Con la activación del Consejo Consultivo Forestal, Comayagua contará con una instancia que puede enfrentar en forma conjunta la emergencia que por la plaga del gorgojo se vive en el departamento y que mantiene en estado de alerta a 10 municipios, los que ya han identificado un importante número de hectáreas del bosque afectado por el descortezador. Lo que es el Consejo Consultivo de Desarrollo Forestal Departamental, de que solo se ha quedado en otros años, en otros tiempos, a nivel de estructura, a nivel de conformación, pero ninguna acción. En este caso ahorita pues hemos accionado, ya tenemos avances sobre apoyos a diferentes municipios con el tema del gorgojo, ahorita con temas específicos para poder identificar plantas de fácil crecimiento y poder hacer una reforestación en todo el departamento de Comayagua. Para atender esta emergencia, el Instituto de Conservación Forestal conformó 160 cuadrillas y contrató a más de 100 técnicos que dan acompañamiento a las alcaldías municipales con importantes resultados. La situación de un plan, un plan de acción 2015-2016, para ver en qué temas se va a enfocar la gobernación y las demás organizaciones que les he mencionado anteriormente. En esta actualidad nos encontramos con el tema del gorgojo, que está siendo fuertemente combatido, de lo cual hoy se va a dar un resumen sobre lo que se ha estado realizando. Municipios como San José de Comayagua han sido afectados por el gorgojo de bosque, pero la oportuna intervención de la comunidad y la presencia de las lluvias en la zona ha podido controlar los brotes de la plaga, que es fundamental. Sus autoridades sostienen que es fundamental darle continuidad a la iniciativa y erradicar al depredador. Pequeños brotes, pero sí ha habido avance enorme sobre eso, pero sí nos asignaron un técnico por parte del ICF y en este momento andan las brigadas haciendo la protección, el anillamiento para que no siga el gorgojo y lo que va a ayudar también es que ya las lluvias ya llegaron y que eso permite que el gorgojo no tenga un grado de avance que ha tenido. Pero sí, estamos en coordinación con la gente del ICF, con la gente del gobierno, para poder coordinar acciones que nos permitan poder detener la plaga y hacer acciones después, posteriormente también, de poder reforestar esas áreas que fueron dañadas por el gorgojo. A partir de esta emergencia vivida, temas como contaminación de aguas mieles, corte de árboles en forma ilegal, incendios forestales y todo aquello de carácter ambiental deberá ser priorizado en el Consejo Forestal. De esta forma, gestionar fondos y asistencia técnica que permita que desde las comunidades se combaten y denuncien los hechos que ponen en peligro las reservas de agua, afecta a la flora y acaba con la fauna del departamento. Desde Notifides, le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de David Matute, desde Comayagua, le informó Alexandra Flores.